En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Lo que tú necesitas no es un abrazo Tú necesitas sanidad Tú necesitas a Jesús Para que te libere De la depresión De la ansiedad De la soledad Padre le pedimos a Dios En este momento Que tu presencia esté aquí Que liberes a las personas En este momento Señor, haz el mayor milagro de todos En este momento Ven a nuestra vida Llénanos de paz Libéranos Señor En este momento Aleluya 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 Jesús Jesús No hay nombre Sobre ningún otro nombre Satanás No tienes el derecho En ninguna persona En ninguna persona Sobre ninguna persona Que cree en Jesús Tú y tus demonios Se van Y no regresan Padre Sana tantas mentes En este momento Que podamos verte Que podamos verte Aleluya Aleluya Señor, Tú sabes cuántos adolescentes Necesitan de Ti en este momento Adolescentes Adolescentes Que han estado llorando por dentro Por tanto tiempo ¿Por cuánto tiempo? Gracias Jesús Que has estado aquí Abrázanos Señor Respira en nosotros Nueva vida Toda cadena y eslabón De adicción Pornografía Drogas Avaricia Orgullo Lujuria En el nombre de Jesús Se rompe Aleluya Aleluya Señor, Tú escuchas Las oraciones De las madres Has escuchado Las oraciones De las abuelas Gracias Dios Porque nuestra casa Va a ser salva Padre Levanta La siguiente generación De hombres Que van a leer su Biblia Entre lunes y sábado Aleluya 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 Gracias Jesús Aleluya 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 Puedes decir esta oración conmigo Querido Dios Gracias por no rendirte Conmigo Aleluya Aleluya Tú eres libre No hay condenación Para aquellos que están en Cristo Jesús Amén Amén Querido Dios Perdóname de mi pecado Ven a mi vida Heal my heart Sana mi corazón Change me Cámbiame Que yo pueda ser Quien tú quieres Que yo sea Llévate mis cadenas Llévate mi culpa Mi vergüenza Y mi corazón roto Lléname con tu Espíritu Santo Te necesito en este momento Te necesito ahora Te quiero ahora Realmente te quiero en este momento Ayúdame en mi incredulidad Yo quiero creer en ti hoy Gracias Jesús Por morir en la cruz Por todos mis pecados Gracias Dios Porque cuando creo en ti Soy salvo Estás conmigo Nunca me vas a dejar En el nombre de Jesús Oro en el nombre de Jesús Amén ¿Sabes cuántas invitations ¿Sabes cuántas invitaciones Tengo para compartir? Doscientas por semana Tengo veintinueve mil A las que he tenido Que decir que no Y estoy aquí en Guatemala ¿Por qué? Porque Dios sabe Porque Dios sigue teniendo un plan Para Guatemala Y ese es el plan Un plan para tu gobierno Para tu nación Para tu escuela Dios te va a limpiar Un día a la vez Hoy ¿Fuiste esa persona Que hizo esta oración? Quizás tú sabías Que tenías Que tu vida era Para tener una relación Con Dios Pero te fuiste Por el otro lado Y esta noche Hiciste esta oración O quizás nunca Has invocado El nombre de Dios Pero lo hiciste esta noche Esas personas Escúchenme con atención Si esta noche Hiciste esa oración Y la hiciste de corazón Y quieres vivir tu vida En Dios Mañana te vas a levantar Con una pregunta ¿Y ahora qué? ¿Si? Como iglesia Queremos ayudarte Con esa pregunta Queremos ayudarte Y animarte Para que aprendas a orar Para que aprendas a agradecerle Y para que aprendas A cómo confiar en Él Un día a la vez Conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor De aquel que nos salvó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su amor Para que aprendas a orar